Sí, tu esposo salió bien de la operación. Qué bueno. Pelota. Me da muchísimo gusto. Pelota. Pero, ¿y cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? ¿Tanto tiempo? Bueno, mira, si necesitas ayuda, sabes que cuentas conmigo. Bueno, y para Pablo te digo que utilices ese remedio, el que me ayuda mucho con los niños. Sí, ese mero. Ya verás que estará como nuevo, te lo prometo. Sí. Sí. Hermana, ahora te hablo. ¡Para Nusa! ¡Mi amor! ¡Mi niño! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Tienes que descansar, mi amor. No, 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 no quiero descansar. Cada vez que cierro los ojos, veo a mi niña muerta en el fondo del agua. Porque fue por mi culpa. No fue tu culpa. ¿No fue tu culpa? Sí, no fue. Me descuidé y dejé abierta la puerta y no vi cuando salió mi niña. Qué guapo, mi niño. Bien limpiecito y peinadito. Ya estoy listo, vámonos, campeón. Te voy a pasar a dejar a la escuela. No te preocupes, amor. Vete a tu trabajo. De ahora en adelante, yo voy a dejarlo a la escuela y a ir por él. Está bien. Aunque no tengo ningún problema en hacerlo. Lo sé, pero ahora yo lo quiero hacer. Bueno, pues siendo así, yo me voy al trabajo. Nos vemos en la noche. Adiós. Nos vemos en la noche, campeón. Cuídate. Vámonos, Tomasito. Vamos, mi amor, que se nos hace tarde para ir a la escuela. Ay, no, espérame, espérame, espérame. Tienes desabarrada la ojeta. A ver, yo te la amarro, mi amor. A ver, ahí está, sí. A ver. Listo, pareces un muñequito de lo arregladito que te estás yendo a la secundaria. No soy ningún muñequito, ma. Ay, mi amor, es un decir, hijito, de lo guapo que te ves. Anda, vamos, te llevo a la secundaria. Y ni me hagas esas caras, ¿eh? Puedo irme solo a la escuela. Al fin y al cabo está aquí cerca la secundaria. No crees, no, no, no. Ay, mi amor, espérame, turmanche. Ay, Dios mío, mira, ya se me andaba olvidando. ¿Cómo te vas a ir con la pancita vacía? Anda, vámonos. Mamá. No, nada, vamos. ¿Qué manera de amarrarte las agujetas es esa? Pues, es que mi mamá siempre me las amarra. ¿Cómo? Eso no es posible. Debes estar volviendo. No cabe duda que tu mamá y yo la estamos regando contigo. A ver, te voy a enseñar a amarrarte las agujetas. Y tú vas a hacerlo solo de ahora en adelante, ¿eh? Ven, vas a ver, tío. ¿Qué es esto? Oye, Kenia, ¿no es posible que Tomás no sepa ni amarrarse las agujetas? Estás haciendo de nuestro hijo un inútil. Hasta la tarea le haces. Lo estás sobreprotegiendo. Claro que no lo estoy sobreprotegiendo. Yo lo único que hago es cuidar de nuestro hijo, que esté bien, que nada le falte, que vaya bien a la escuela. ¿Y cómo no le va a ir bien a la escuela si eres tú quien hace las tareas? Solo te falta contestarle los exámenes. Debes dejar que él lo haga, que él se equivoque para que aprenda de sus errores. No, yo debo de cuidarlo. Y si no lo pude hacer con Berenice, sí lo voy a hacer con mi Tomasito. Está bien cuidarlo, para eso somos sus padres. Para guiar a nuestro hijo, para estar al pendiente de él. Pero no para recorrer el camino por ellos. Entiéndelo, Kenia. No puedes tener a nuestro hijo en una cajita de cristal. Porque solo le estás haciendo más daño. El amor de una madre nunca le hace daño a un hijo. Pero la sobreprotección sí. Y yo no voy a dejar que lo hagas un inútil. Hola, Tomi. ¿Cómo estás? Bien. Oye, este... Te escribí una carta pensando en... ¿Qué hace el nenito? ¿Y tu mamá? ¿Te dejaron solita otra vez? Espérate, no le vres tan fuerte que se va a hacer en los pantalones. ¡Ey! ¡Ey! ¡Dame mi mochila! ¡Dame mi mochila! ¡Dame mi mochila, eh! ¡Dámela, Leonardo! ¡Déjenla! ¡Ya! ¡Ya! Aquí no está tu mamá para defenderte, entiéndelo. ¡Que me des mis cosas! ¡Ven por ellas! ¡Lonardo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué les pasa? ¡Eso es un mes baboso! ¡Está teniendo aquí! ¡Ay, mi amor! ¡No se metan con mi niño! ¡Me escucharon! Tenía que venir a defenderte tu mamá, marica. ¡Oye, más respeto, niño! Mi amor, aquí estoy para... Para defenderse de mi bebé. A ver, deja ver, deja ver, deja ver tu golpecito, mi amor. Mamá, déjame. ¿Qué haces aquí? Pues yo ya sabía que me ibas a necesitar, Tomasito. No me llames Tomasito. Soy Tomás y no te necesito, mamá. Pero, mi amor, espérame. ¿Pero por qué me hablas así, mi vida? ¡Gracias! 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 Desde que me acuerdo, la alberca no se había usado. No vas muy bien, ¿eh, pa? Sí, la mandé de rehabilitar. ¿Cómo ves? Aproveché que tu mamá se fue al centro comercial para echarme un buen chabuzón. Oye, ¿qué crees? Yo también te tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Cuéntame. Diana leyó mi carta y ¿le gustó? Pues muy bien. No se te olvide que a las mujeres les gustan los detalles, ¿eh? Sí, pa. Oye, pues hasta se antoja el agua, pero, pues, no sé nadar. Si quieres, yo te enseño, hijo. ¿De veras? Sí, claro. Vete a poner un traje de baño que tengo en mi clóset y yo aquí te espero, ¿sale? Sí. Órale, campeón. ¿Qué tal me veo, pa? Órale, campeón, te ves muy bien. Mira, lo primero que vas a aprender es a respirar para que puedas flotar, ¿ok? Ok. Vente, agárrate de la orilla, ven. Dame la mano. Vente. ¿Entra? Baja, baja. Eso, vas ahí. Ahí, agárrate de la orilla. Papá. Muy bien. Me voy a ayudar. ¿Qué tal es eso? Ok, agárrate de aquí. Ok. Vamos, vas a... ¡No! 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 ¡Sácalo de la alberca! ¡No, Tomás! Que no sabe nadar, ¿cómo se te ocurre meterlo a la alberca? ¿Quién es la tranquilidad? No me importa cómo quieres que me tranquilice. Mira, papá. Te vuelvas a meter a la alberca, ¿me entendiste? ¿Qué te pasa, Kenia? No nos hagas esto. Tomás quiere aprender muchas cosas. Es joven. No le infundas tus miedos. Entiéndeme. Tengo que proteger a mi hijo. Yo no protegía a Berenice y por mi culpa se murió. Ya deja de cargar con esa culpa. Fue un accidente y los accidentes pasan, ¿entiendes? No puedo. Y yo voy a cuidar de mi hijo, que sea lo último que haga. ¿Qué quieres? ¿Destruirle la vida a nuestro hijo? Ya hablamos, Kenia. Tienes que ir a ver a un psicólogo. Y yo ya te contesté que no voy a ir a ningún psicólogo porque no estoy loca. Como no entiendes y no quieres ir, entonces tú y yo nos vamos a divorciar. Órale, pa, ¿qué traes ahí? Ah, pues es una sorpresa para ti. ¿De veras? Sí, ábrelo. Órale, unos guantes de boxeo. Gracias, pa. ¿Y eso para qué lo quiere Tomasito? Va a aprender a boxear para que sepa defenderse. Y yo le voy a enseñar. Yo voy a hacer su sparring. ¿Estás loco? Mi hijo no va a hacer esa barbaridad. ¡Es peligrosísimo! Claro que no. Yo fui campeón de boxeo en la universidad. El boxeo es un deporte. ¿O ya no te acuerdas cuando me ibas a echar porras ahí en los torneos de la facultad? Era diferente. Además, mi hijo es muy chico para practicarlo. A ver, me niego. Dame, dame. Mamá. No, no, mi amor. Dámelos, mamá. No soy ningún niño. Y quiero aprender a defenderme. Sí, papá. Enséñame. ¿Cuándo empezamos? Lo antes posible. Y aunque tu mamá no quiera, vas a aprender a boxear. Y te vas a defender como de que no. ¡Vox! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! 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 Esquina, esquina. Estás bien. Estás bien. Puedes, tranquilo. Levantate, Toby. Le voy a dar el conteo, vamos. Arriba, arriba, vamos. ¡Le voy a dar el conteo, eh! Le voy a dar el conteo. Sí, me voy a dar el conteo. ¡Para que aprendas que no puedes! ¡Basta! Seguro. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Oye, pues Tomás no salió tan malo para el boxe, ¿eh? ¡Sí, es buenísimo! ¡Vamos, Tomás! Leo, ¿estás bien? ¿Me oyes? ¿Sí me oyes? ¿Sí? ¿Puedes continuar? ¡Sí, que yo! ¡Sí, que yo! ¡Qué chido, bro! Te la rifaste en el boxe, ahora sí eres puño de oro. ¡Qué canelo, ni qué nada! Mi mero cuate, Tomás. Hijo de mi corazón, estaba llena de miedo de que te fuera a pasar algo. Pero ya me di cuenta que tienes garra de campeón, mi amor. Gracias, ma. Pero ahora tú me tienes que prometer a mí que vas a seguir yendo a tus terapias. Sí, mi amor. Te prometo que voy a seguir yendo. Incluso tomaremos terapia de familia, ¿eh? Tomás. Muchas felicidades por tu triunfo. Dejaste tirado en la luna al payaso de Leonardo. Gracias. Todo se lo debo a Miss Parry, mi entrenador personal, mi papá. No, nada de eso, campeón. Todo esto es por ti, por tu garra y por tu esfuerzo. Te esperamos afuera, ¿eh? Te traje un regalito. Ese es tu regalito. Felicidades por tu triunfo. ¡Guau! ¡Qué, qué padre! Además, me encantó el playlist que me enviaste. Y quería saber si algún día podíamos escucharlo juntos. Me parece bien. Menlo no 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 no. Mi vida es esta. Si me encantó el televisión, me extrapo también. CC por Antarctica Films Argentina